Los efectos de la lluvia generan estragos por diversos sectores, es decir, en las partes más bajas, donde se sufre ya la inclemencia. Aquí prácticamente hay una piscina, el monte está crecido, el agua es de color verde, la alcantarilla en esta casa ha rebasado, ya no da más, ha colapsado prácticamente todo esto. Los habitantes, los moradores seguramente que desde ya viven las incongruencias del perjuicio que les genera el mosquito. Hay bastante moscos, no se puede estar tranquilo. Y así mismo como ustedes los vecinos igualmente sufren las mismas incongruencias, ser afectados. Sí, todos estamos con moscos, hay bastante moscos. Otra alcantarilla que poderosamente rebasa. Las aguas cogen hacia un bioducto, pero todo esto es fruto, consecuencia del colapso de un servicio de alcantarillado no bien planificado técnicamente y hoy estas son las consecuencias.